No puede ser que mi viejo sea el único que organizó esa mafia, tiene que haber más gente, no puede encerrar el caso así, y te la da de justiciero, no vas a hacer nada vos. Y créeme mi amor, que si yo ocultara algo, tú serías la primera persona en saberlo. ¿Hasta cuándo Virginia podrá tener el control? Romina Poderosa, esta noche después de Yo Me Llamo. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de su telenovela Romina Poderosa, en el próximo capítulo veremos que... Santiago después de enterarse que cogieron preso a su padre, habla con Calidoso y le dice... No puede ser que mi viejo sea el único que organizó esa mafia, tiene que haber más gente, no puedes encerrar el caso así, y si te la das de justiciero no puedes hacer nada vos. Por otro lado Virginia cuando está hablando con Romina le dice... Y créeme mi amor, que si yo ocultara algo, tú serías la primera persona en saberlo. Eso sí que Romina al escuchar lo que le dice Virginia solo sonríe, ¿y hasta cuándo Virginia podrá tener el control? Luego vemos que Virginia se reúne con Leonardo Chitiba, y cuando están hablando juntos, el policía novio de la sargento Alex le sigue sus pistas hasta llegarle a tomar una foto como evidencia. Y llegada a la conclusión de que Virginia también está incluida en la banda del padre de Santiago. Bueno mi gente esto ha sido todo del video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.